Mire, no hay duda y no podemos obviamente llamarnos engaño. El primer semestre va a ser complicado. Pero vuelvo y repito, qué tan complicado o qué tan menos complicado es, va a depender directamente qué tan rápido y oportunamente abramos las empresas. Mientras más rápido dejemos que las personas salgan a circular, mientras más rápido ofrezcamos paquetes de financiamiento a las empresas para que puedan abrir, más rápido nos vamos a ver en el primer semestre del año que viene, en el año 2021. Esto es importante rescatarlo. Ayer se anunciaron una serie de medidas, la cual vemos con muy buenos ojos, es lo que hemos estado comentando. Lo que nos parece un poco desfasado es el calendario o cronograma que se sugirió, porque nos lleva hasta octubre, casi finales de octubre, para la liberación completa y restricción, eliminación de cualquier restricción. Yo creo que esta es una acción donde simple y llanamente no tenemos hasta finales ni de septiembre ni mucho menos de octubre. Quisiéramos que se tome respetuosamente en consideración todo lo que el sector privado está diciendo para efectos de potenciar y abrir la mayor cantidad de empresas. Recordemos algo muy fundamental. La restricción de movilidad no ayuda realmente a las empresas. Cada empresa que abre depende, para poder vender, depende de la persona en la calle. Asumiendo que esa persona pueda consumir o comprar, en esa misma medida es que las empresas se van a beneficiar. Me refiero a las empresas que ya están abiertas. Entonces, recordemos que sin ventas, obviamente, sin el consumo de ciudadanos no hay ventas. Si no existen las ventas, no va a haber una empresa sostenible en el tiempo. Si no hay empresas, no va a haber empleo. Y si no hay empleo, ni tampoco hay empleados, o perdón, empresas que puedan contribuir con el parque de tributos fiscales, entonces el gobierno también se perjudica. Esta es una situación que yo creo que todos estamos navegando en la misma tempestad, sin duda. Y todos debemos poner de nuestra parte para tratar de salir lo mejor librado de ella. Nosotros el mensaje que le estamos dando al gobierno es, estamos de acuerdo con las medidas. Vemos con muy buenos ojos que en los últimos dos meses, dos semanas y media, se han ejecutado acciones concretas. Buen paso en la dirección correcta, pero todavía hay más que hacer. Necesitamos hacer un poquito más de acelerar la reapertura y sobre todo eliminar esa restricción de movilidad del ciudadano. Eso me lleva a una pregunta, porque evidentemente ya tenemos un par de meses con actividades abiertas, pero es poderosamente importante que esas actividades que ya están abiertas desde junio no están al 100%. ¿En qué nivel, qué información tienen ustedes? ¿En qué nivel se encuentran las operaciones de los que ya pueden estar actuando? Mira, vamos a ponerlo muy sencillo. Una empresa que se le autorice que pueda hacer ventas por internet, lo que llaman ventas online, va a generar un 20, un 30% de los ingresos que tenía. Eso no les alcanza nada más que para pagar ciertos gastos operacionales. Eso es así de sencillo. Por eso es que nosotros estamos respetuosamente solicitando que ya eliminen esa restricción de movilidad para que las personas puedan ir directamente a las tiendas, a los almacenes, a la fábrica, a comprar físicamente, observando todas las medidas bioseguridad, todas absolutamente. Y ahí es la gran responsabilidad que tienen los empresarios, tienen los colaboradores y tienen los ciudadanos en general. Vuelvo y repito, la situación no es para nada fácil, sumamente compleja. Nosotros no pretendemos ponernos en los zapatos del Estado porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen una tremenda responsabilidad de poder ver qué es lo que más le conviene al cúmulo de ciudadanos, o sea, a todo un país. Pero nosotros sí estamos responsablemente subiendo medidas que hacen sentido y eso lo seguiremos haciendo.